regresamos aquí a tu programa cerca de ti y qué creen chicas y chicos vénganse también a ver los vestidos porque hoy les traigo muchos que tengan que lucir bastantes vestidos bueno hoy nos acompaña abril con un vestido azul marino que creen una aplicación súper gigantesca que ella luce en el vestido y pues el azul marino nunca pasa de moda la elegancia en este vestido vamos a ver escotes traseros que les parece este para lucir en un evento para lucir en tu fiesta donde tú vas a ir de el glamour a todo lo que da recuerden que hablamos siempre de telas esta es una tafeta donde siempre nos acompañan las telas cómodas y sutiles para cada vestido el el vestido trae una falda muy amplia un circular pero con bastante vuelo y también trae esa aplicación que resalta en todo evento y pues la aplicación trae una un plata y también trae unas perlas unas piedras que nos hace lucir muy brillantes el escote como les he dicho un tirantito para seguridad de ustedes ya el vestido trae copas para que ustedes no se preocupen por la ropa interior de que cómo lo voy a llevar qué va a pasar porque si yo me pongo este vestido lo voy a no tengo ropa o accesorios para este bueno yo les aconsejo el accesorio unos aretes gigantescos para que aquí luzcan bellas en el evento preferido o familiar que tengan y pues también de este lado les trae un vestido rojo que creen esta chica astrid nos muestra la belleza en rojo aquí las telas son más sutiles los tules caen más porque van pegaditos a las licras y cuando a esto pasa pues la comodidad en todo momento puedes bailar puedes brincar y sobre todo puede lucir vestidos aquí nos acompaña este cuello donde es un cuello alto pero trae una transparencia profunda y las lentejuelas no pueden faltar no pueden faltar los bordados porque ustedes deben de lucir brillos y lo van a utilizar en un evento de un salón o sobre todo de noche para eso están estos vestidos para que la saquen de apuros para que vayan ustedes a lucir espectaculares recuerden que estamos en lerdo Mireia Boutique y Sol Modista estamos para atenderles donde les ofrecemos renta o venta de su vestido preferido recuerden también que hacemos el ajuste perfecto ustedes se llevan sus tacones les alzamos la bastilla les asucemos el ajustito e incluso les agrandamos un vestido para que ustedes con una cintilla se sientan cómodas señoras mamás de las novias no dejen pasar desapercibido estos eventos vayan y luzcan un vestido tal cual recuerden que estamos en el 87 13 25 21 58 para que ustedes tengan información perfecta los veo la próxima semana gracias 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 por ver el video. 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 Platíquenos más, es este 29 de octubre. Este 29 de octubre traemos la de Dynasty, que es el tributo a Kiss, y también traemos otros en noviembre, Siddhartha, que es el 6 de noviembre, y Auténticos Decadentes el 13 de noviembre. En estos eventos, platíquenos, ¿cómo es la logística? ¿Quién puede asistir? ¿Qué es lo que ofrecen todos estos grupos? Bueno, en particular el de Dynasty, que es tributo a Kiss, tenemos de todas las edades. Va a haber un área especial para niños, que está reservada exclusiva para ellos con los debidos cuidados. Cabe mencionar que el grupo Dynasty es el grupo autorizado a nivel mundial por James Simmons para hacer su clon, para hacer su música, su vestuario, todo su show. Aquí también, por decir, mi hijo quiere ir, entonces ya es un área especial, como los VIP, como las áreas plata, las áreas oro. Platíquenos de esas áreas. Sí, es un área especial. De hecho, es un área que en otros eventos es el área oro, pero ahora va a ser área Kids. Esa va a ser el área de los niños. ¿Nos impresiona? Incluso los baños también, o sea, están ahí pegados al área. Sí, el lado de los baños va a ser para niños. Ah, ok. Es muy importante todos estos datos porque luego vamos y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, si aglomeraciones o también áreas que no son especiales para niños. Y es aquí donde todos los chiquitos que creemos que no, escuchan música y luego nos salen con una música que nosotros años hemos escuchado y sabemos de que existen los grupos y ahora vienen a representar y nos hacen el favor de darnos esa música tan especial. En este concierto, ¿los costos cómo van a ser? El de Dynastien está en $220. Súper barato. La entrada general. Muy barato es la entrada general. Ahorita ya nada más contamos con esa entrada y está en $220 pesos. ¿Y para los otros grupos? Para el grupo, el de Siddhartha, manejamos ahorita la entrada general es de $580 por la premura de tiempo de que ya se aprofima. Ya estamos en la segunda etapa de la venta, o sea, se puede comprar en Ketike también, pero ya sale un poquito más elevado el costo. Y en estos eventos también nos ofrecen cerveza, bebidas, todo para que la gente esté cómoda y sobre todo vaya a disfrutar ese artista favorito que tiene. Sí, claro, tenemos nuestra área de barra y de servicio. Aquí en estos eventos es octubre y noviembre. Bueno, son tres eventos. En la parte de noviembre ya hace más brillito, ya no se acomoda el clima para que en este gran salón de eventos que es explosivo aquí en la laguna, ustedes van a disfrutar. Pero también ahí cuentan con la seguridad. Sí, claro. También están las áreas VIP. Sí, tenemos el área VIP, el área oro y el área plata en la parte de arriba. Digo, todo está con nuestro equipo de seguridad, con el equipo de seguridad que ofrece también los que traen los artistas. Y la verdad es que traemos todos los protocolos como deben ser. ¿Algo más que ustedes quieren agregar sobre estos grandes eventos que vienen a ofrecernos? Pues nada más invitarlos, va a haber cortesías de los tres eventos. Falta el de decadentes, también comentarles que vamos a traer auténticos decadentes. Entonces, el 13 de noviembre, ese ahorita, si lo compran ahorita, está en 520 el boleto general. Porque estamos a tiempo, muy a tiempo de comprar. Hay muy buen tiempo todavía. Oye, aparte, cabe destacar que en el evento de Siddhartha, como ya también es próximo, abrieron un área nueva que es el área plata. Estábamos ya el área VIP, el área oro y abrieron ahorita el área plata. Ese está en 2,600. 2,600. 2,600 el boleto. Porque la verdad es que se están acabando. Nos está, la gente nos está respondiendo súper bien. Y ahora en el de auténticos decadentes pueden comprarlo todo muy, o sea, en la página de Ketiquet o pueden ir directamente. Si quieren el área VIP oro y plata es directamente en taquillas. Ya los generales se manejan en diferentes puntos de la ciudad. Puedes comprarlo también en taquilla o puedes comprarlo en la página de Ketiquet. La mesa plata consta para el de Siddhartha, que nada más es la única que nos queda. Puede ser un cartón de cerveza con cuatro lugares, cuatro personas. O puede ser un servicio, servicio de whisky o tequila, no sé. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Las redes sociales? No, bueno, pues en la página de Metrópolis. Yo también en mi página personal estoy regalando boletos. Estoy haciendo ahí una dinámica, entonces ahí me encuentran a mí como Carla Marentis. Pueden meterse y llevarle sus boletos. Estoy regalando sencillos para el de Siddhartha y para Auténticos Decadentes. Y Dynasty también. Y Dynasty también. Bueno, pero pues es que ya viene pronto, ¿no? Entonces al que le estoy yo moviendo más es al de los otros de Auténticos Decadentes. Pero la verdad es que están volando. O sea, traigo compartidos de 3.500, 3.700. Porque la verdad es que la gente quiere ir. Entonces, que nos acompañen, que compren sus boletos, que hablen, que se metan a la página. Es bien sencillo. Meterse a la página desde su celular, keticket.mx. Y apartan los boletos para todos los eventos. Que nos acompañen a todos los eventos. Va a estar muy padre. Igual la página Cerca de Ti también tiene sus cortesías. No se pierdan y siempre está al pendiente. Metrópolis, les agradecemos que nos hayan invitado a estos grandes eventos. Y ahí los vemos, ¿eh? Diles nuevamente tu Face donde pueden compartir. Ese es Carla Marentis, así Carla con K, Marentis con IS al final, Carla Marentis. Ahí pueden encontrar la publicidad y para que se lleven sus boletos para los 3 eventos. Totalmente gratis, ¿eh? No les queda más que compartir y estar al pendiente de todas estas páginas. Les agradecemos su visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.